Hola, buenos días. Miren, hoy vamos a hacer unos chilaquiles verdes. Yo tengo aquí ya las tortillas. Ya tengo aquí las tortillas partidas. Yo siempre las tortillas que me sobran la parto para hacer los chilaquiles. Por lo regular son rojos, pero hoy los voy a hacer verdes. Se dora la tortilla, miren. Aquí ya tengo los chilaquiles. Hoy los voy a hacer chilaquiles verdes porque... Pues ahora se me antojaron verdes. O sea, que se doren bien doradita. Y como hoy no tengo ganas de café, me voy a hacer un atolito de este de masa, pero es sobre. Miren, me voy a hacer nada más para mí porque nada más a mí me gusta. Y acompañarlo con los chilaquiles. Miren, les voy a echar una cucharadita nada más. Una cucharadita para disolverlo. Miren, porque como hace poquito, pues... Con eso tiene. Si se fijan ya estos, ya los voy a sacar. Estos ya están doraditos. Ahí están ya, miren, doraditos. Y los tomates ya están y los chiles, ahorita los voy a moler. Mientras se me doran estos, voy a hacer la salsa para echar acá. Para esto vamos a necesitar también un ajo. Miren, aquí está el ajo. Y ahorita los voy a moler. Miren, ya estuvieron. Ahora ya los voy a sacar de la vaca. Ya voy a echar el chile. Pero le vamos a sacar un poco de... Miren, mirad. Un poco de aceite porque... Chile para que se pasame. Y vamos a poner sal al gusto. Vamos a cortar. bueno miren ya estuvo ahora le vamos a echar los miritas estas nada más las voy a sacar inmediatamente porque a Andrea no le gustan aguaditos así le gustan miren y yo pues los voy a yo si los voy a dejar así los míos porque a mí si me gustan aguaditos que se me hagan aguaditos y pues aquí miren ya está le vamos a echar queso porque le gusta mucho mucho el queso a esta niña y así es que miren si me quieren regalar algo que sea un queso aquí está y listos para comer espero que este video les haya gustado mío pues a mí me gustan muy muy aguaditos pero todavía no se hacen aguaditos porque como les dije este les dijo Andrea que me habían sacado un diente pues sí y desgraciadamente me van a sacar más porque como me duele pues por lo mismo de la diabetes ya ven que se van este se van aflojando y pues ya mejor sacarlos para afuera verdad si es que ahí están hirviendo mis chilaquiles espero que los hagan los preparen están muy ricos para un desayuno sencillo y todo lo tenemos en casa la tortillita los chiles y pues aquí están miren yo me imagino que ya ya los voy a sacar pues miren yo con esos tengo y también ahorita voy ahora miren que tacita voy a usar una tacita chiquitita miren porque es poquito tole miren dice como que lo medí miren así que ahí está yo poquito porque no no soy muy quesera ahí está espero que ahora ahora los vamos a a probar a ver si no me quemo porque tengo costumbre miren que tal quedaron muy rico espero los preparen se pueden hacer también yo los hago de chile rojo pero ya andrea tenía ganado de chile verde y así es que pues hay que complacerla y pues amigas espero que los preparen y compartan compartan nuestras recetas denos like y bendiciones cuídense que Dios me las bendiga los marjales chile verde chile 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 bij chile